El hábito cofrade, símbolo y tradición de la Semana Santa, supone un trabajo artesano muy concreto que está en declive. Que da muy poca gente que haga hábitos. Esto es como algo muy específico y algo que es un trabajo, es como estábamos diciendo, de dos meses al año, que igual hay gente que no le interesa porque te tienes que especializar en ello al final. Por esta razón, los profesionales se ven obligados a compaginar esta labor con otros negocios, como una floristería o una tienda de artesanía. Al final te dedicas a más cosas o si no, es imposible mantener. Hay Semana Santa que dices que hemos ganado algo y hay temporadas que dices, me he quedado, no has salido muy a cuenta porque inviertes mucho en telas. Un traje completo les lleva dos días de trabajo entre medir, confeccionar y probar el hábito. Siempre con los objetivos de no perder la estética de la cofradía y garantizar la calidad. Tienes que jugar con la ventaja de saber qué tejidos te van a responder, qué tejidos, una vez confeccionados, les vas a lavar y se van a mantener en su sitio. Les va a dar el sol y no se van a decolorar. Estos profesionales consideran que es necesario fomentar esta labor y creen que hay cantera en las hermandades. Las cofradías al final aglutinan, es el aglutinante dentro de la Iglesia Católica que más jóvenes congrega. En ellos está el futuro de este arte, reticente a desaparecer e indispensable para conmemorar la pasión.